¿Cuánto estás pendiente de que sentamos una fiesta esta noche aquí en Lima, pero levanta la ventana? ¿Cuánto estás pendiente de que sentamos una fiesta esta noche? Hoy no quiero que dejas una palabra, tus fuerzas de mano no hacen más eso que te tienen. Quiero que intimidad se me te hagan tan cerca a mi, pero no me desventan el fin. De que tu mami tan flor ya como las olas, cuando se vindo de comer en la casa sola. De que las que te quieran cuando hay muchas rolas, de que te vayan cuando florezcan las camas o las sonidos de ir en el alma. ¿Cómo dice? ¡Olé, olé, me dejaba! Y dice así ¡Olé, olé, me dejaba! ¡No lo escucho! ¡Olé, olé, me dejaba! Y dice así Cuando dices mi nombre desesperada La cama se ve en la mitad, su casa se rompe la cual Yo creo que es el mío que no lo creo que llamaba Para verificar que así es inocontestada Porque no importa lo que pasa Na-na-na-na-na-na Solo importa nuestro momento El camino que hice después Na-na-na-na-na Sabes que te encanta y que yo no miento Si yo me quito en mi sitio A decirte cosas bonitas Es tu belleza infinita Mi entorno da ya la quita Yo es la rosa machita Yo la pintura palpita Si tú sigues a mi lado Más nada me debilita Me tienes mal, me tienes mal Me tienes mal, me tienes mal No sé qué me está pasando Pero no voy a ver hasta ya Comenzamos a soñar Así que mejor Acércate a mí Pensate sin sentir Sin sentir No vamos a morir No 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 No, 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 no puede ser así Queremos fingir que nunca vamos a... Mamá, tu sentido está libre de compromiso Ahora está mandada a tus manos en el piso Sé si es obra de tus labios o tu peronizo Esta cuestión que me causaste parece un hechizo Si no me mires más ya no me maltrates Salí mi mente de la forma en la que andaste No jugar contigo al igual que antes Pero si todo ahora corre el riesgo de enamorarte Que tú enamorarte y cualquiera confesarte Que tus ojos brillantes, tus luces navegantes Porque yo me sentí y hubo y no olvidar a ti Por no hacer nada de mi mente no puedo sacarte Si me mires más ya no me cansaste Si me mires más ya no me cansaste Acércate a mí Que sabes que está en ti Que si sentimos vamos a morir No, 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 no puede ser así Queremos fingir que nunca vamos a pasar allí 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 Nunca me sentí, esta vez sin sentir Nunca me sentí Que si sentimos vamos a pasar allí No, 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 no puede ser así Queremos fingir que nunca vamos a pasar allí Buenas noches, Diego Marisumite, que ha hecho el paciente. Bueno, no me cansé para mí, compartir esta noche con ustedes, porque es un sueño que más ha cumplido, nunca había podido ir a Perú. Y ahora estoy aquí, no solamente compartiendo con un montón de hermanos peruanos, sino con un montón de hermanos venezolanos también. Aquí estamos peruanos, venezolanos y latinos, unidos por un solo motivo de la música. Hermoso, hermoso, que tengamos ese único factor en común. Gracias a cada uno de los que está aquí presentes, peruanos, venezolanos, latinos, hermanos, humanos, ser humanos, porque de verdad, Ustedes son el motor de las personas que estamos aquí enfrente, así como ustedes piensan que nosotros somos su motor, realmente nosotros nos vemos impulsados por la vidra que ustedes nos dan a nosotros. Así que muchísimas gracias. Así hayan 200 personas, 50 personas, 50 mil personas, energía es la misma, porque ustedes, los que están aquí, son los que piensan que el que está aquí es el número uno, y ustedes por eso son el número de uno. Así que muchísimas gracias. Gracias. Gracias.